Y hoy vamos a tocar un tema acerca de los no alcanzados. Tiene que ver con lo que el funcionario Juan Carlos ha estado enseñando en esta mañana. Y bueno, vamos a ir viendo un poco este tema y a qué se refiere esto. El siguiente, muy bien, el siguiente, los no alcanzados, muy bien, el siguiente, por favor, ahí, muy bien. Muy bien, entonces, ¿a qué se refiere con este término de no alcanzados? Habíamos visto que, con el misionero Juan Carlos, que hay comunidades en la selva que sí, ya tienen una iglesia local autóctona, ¿no es cierto? De allí, que no tienen ninguna denominación. Y el Evangelio, en cierta manera, ha llegado a ellos. También nos ha mencionado que dentro de la selva hay los no contactados, ¿no? Los no contactados son aquellos que se han aislado a ellos mismos y se han decidido no estar en contacto, por ejemplo, con gente de nuestra cultura, diríamos así. No, de la cultura mestiza, de la cultura occidental. Entonces, ellos se han apartado a ellos mismos. Ellos son los no contactados. Ahora, ¿quiénes son los no alcanzados? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar ahora? Los no alcanzados son gente que todavía, o grupos étnicos, o naciones que todavía no han conocido del Evangelio. O no tienen una iglesia, o hay muy pocos cristianos, o nunca han oído del Evangelio. Ellos son los no alcanzados. Y vamos a ver algunos datos con eso. Actualmente hay un estimado de 7.7 millones de habitantes. Se espera una población mundial que aumenta en 2.000 millones de personas en los próximos 30 años. Esto es el crecimiento poblacional que se tiene en todo el mundo, en el globo terráqueo. Muy bien. Ahora, lo cual implica que pensemos a los 9.700 millones de habitantes en el año 2050, pudiendo llegar a un pico de cerca de 11.000 millones para el año 2.100. Estas son las proyecciones. Si seguimos con este ritmo de crecimiento, vamos a llegar a esa población para el año 2.100. Si es que el señor antes no regresa. ¿Sí? 11.000 millones de habitantes. Ahorita estamos con 7.700 millones de habitantes. Es mucha gente. Ahora, aquí en nuestro país, aquí en Quillabamba, hay iglesias, ¿no? Tenemos la Iglesia de Asambleas de Dios, tenemos otras denominaciones como la IEP y otras iglesias que ya están acá. ¿Verdad? La gente, cuando uno camina acá en la ciudad de Quillabamba, por ahí de repente va a escuchar a alguien en una esquina predicando una campaña evangelística. O de repente a alguien le va a visitar, le van a tocar la puerta y les van a hablar de la Biblia, o de repente un testigo de Jehová va a estar escuchando. En cierta manera, la gente tiene cierto contacto con el Evangelio. O si alguien vio una iglesia, va a ir y va a poder visitar. Hay lugares en este planeta, voy a decir el planeta, porque hay países donde nunca nadie ha escuchado del Evangelio. Nunca nadie les ha llevado la palabra del Señor. Y en estos lugares no hay ninguna iglesia y tampoco saben de nuestro Señor Jesús, ni del Evangelio. Nunca han escuchado. Y en estos lugares no solamente es una ciudad, sino son pueblos enteros, son países enteros que tienen esto. Aquí cerca nomás lo tenemos en la selva, los no contactados. Pero también si pasamos el continente, digamos, salimos al continente asiático, euroasiático, hay lugares, hay países donde está prohibido llevar la Biblia, está prohibido predicarle el Evangelio. Y vamos a ir conociendo un poco de esto. ¿Cómo llegamos a estos lugares? ¿Cómo llegamos a los no contactados? ¿Cómo llegamos a los lugares donde está penado, con pena de muerte, predicarle el Evangelio? Y por esta razón, simplemente por esta razón, no han escuchado del Evangelio. Entonces, vamos a ir conociendo. Muy bien, entonces tenemos dentro del mundo, digamos así, un porcentaje total. Tenemos un 10.77% de cristianos genuinos. O sea, cristianos genuinos, que han nacido de nuevo, le han entregado su vida al Señor, congrega regularmente, ora regularmente, ¿no? Y trabaja en la obra, trabaja en la obra. No solamente congrega, sino trabaja para la extensión de la Iglesia. Ese es un cristiano comprometido, que no solamente congrega, sino trabaja para la extensión de la obra. Y solamente tenemos un 10.77%. Cristianos nominales, 20%. ¿Qué son los cristianos nominales? Cristiano nominal es el que dice, yo soy cristiano, viene el domingo, viene el domingo, o no viene el domingo, de repente ya ni viene el domingo, pero se dice cristiano, yo soy cristiano, yo creo que el Señor dice, ¿no? Yo siempre me acuerdo del Señor. Pero no congrega, no está comprometido, tampoco trabaja para la extensión del Evangelio. Entonces, es un cristiano de nombre. Vamos a decir, por ejemplo, los católicos, ¿no? Ellos también son cristianos, va al templo católico, solo va para el bautizo, ¿no? Para el bautizo de sus hijos, para el matrimonio, y de repente a la fiesta patronal, de repente, ¿no? O a la misa de los muertos, ¿no? Pero no va. Entonces, ese es un cristiano nominal. Aunque se llama cristiano, no tiene la vida de cristiano. Su práctica cotidiana no lo demuestra. Entonces, tenemos un 20% de ellos. ¿Qué más? Tenemos un 30.77, casi 31% de no cristianos con acceso al Evangelio. ¿Quiénes son ellos? Son no creyentes, pero que viven entre los creyentes. Por ejemplo, aquí tenemos en Kiababa, ¿no? Tenemos varias iglesias, hay cristianos, entre los nominales y los no cristianos. Entonces, de ellos, hay gente que no quiere saber nada con el Evangelio, ¿no? Prefiere estar en su mundo, haciendo sus cosas. Son no cristianos, pero que están con acceso al Evangelio. Si es el no cristiano, alguien va, le puede predicar y le puede decidir seguir al Señor. Pero tiene acceso al Evangelio. Hay iglesias, hay cristianos que están alrededor que le pueden hablar del Señor. Todavía hay esperanza, ¿no? Porque al menos tiene la oportunidad de escuchar la palabra. Entonces, ¿cuántos hay de esos? 31%. De cada 100, 30. Seguimos. No cristianos sin acceso al Evangelio. 38.46%. 38. De cada 100, 38. No son cristianos y tampoco hay cristianos a su alrededor. Sin acceso al Evangelio. ¿Cómo puede haber lugares así? O sea, que no sean cristianos y encima no haya iglesias y encima no hay que eso. Es cierto. Aquí en Perú, los no alcanzados. Estas comunidades que se han aislado no tienen cristianos alrededor. Ellos viven alejados de todo. Ahora, salimos del país, vamos hacia el continente asiático. Allí, países como Irán, Pakistán, Afganistán. No, países un poquito más arriba de la gente de Uzbekistán. Países musulmanes. China mismo. ¿Dónde está prohibido predicar el Evangelio? Prohibido. Está prohibido llevar una Biblia. Está prohibido hablar de la fe de Jesucristo a otras personas. Si es un local que hace eso, está con pena de cárcel o pena de muerte. ¿Y esto cuántos son? Treinta y ocho por ciento. Es bastante. Es mucha gente que no tiene acceso al Evangelio. Demasiada gente. Pero entonces, hermano, ¿cómo vamos a hacer? Si primero no nos dejan entrar, segundo no podemos llevar Biblia, tercero no podemos predicar, ¿cómo vamos a llevar el Evangelio a esa gente? ¿Cómo ellos van a escuchar del Evangelio? Y hay una herramienta que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que traspasa las fronteras. La oración. La oración. La oración no necesita visa, la oración no necesita avión, la oración no necesita carreteras, no necesita ríos, la oración puede llegar así. Y tenemos que orar primero por estas personas, por estos países, para que el Evangelio del Señor pueda llegar a sus vidas, la Palabra de Dios pueda llegar a sus corazones. ¿Cómo? Solo el Señor lo sabe. Algunos se han convertido a través de sueños, el Señor mismo se les ha revelado, otros han llegado como profesionales y les han predicado el Evangelio. Formas el Señor sabe. Pero la oración no tiene fronteras, no necesita visa, no necesita avión, no necesita nada más que la disposición de interceder y orar. ¿Cuánto por ciento? Treinta y ocho por ciento de gente que no tiene acceso al Evangelio. ¿Sabes, hermanos? Tú puedes decir, pero ahí están muy lejos, ¿no? ¿Cómo voy a llegar ahí? Puedes llegar con tus oraciones. Tenemos que orar primero con ellos. Y el Señor va a ser el resto. Muy bien, ¿qué más tenemos? Esto es una definición de nación, Mateo 28 y 19, yo creo que ya lo han visto, esto vamos a leer, lo dice, por tanto ir, no dice por tanto esperar que ellos vengan a la iglesia, al templo, ¿no? ¿Qué dice por tanto? Y, ¿qué implica ir? Salir. Si estás, moverse, desplazarse, ¿no? Si estás aquí, tienes que ir a donde están ellos, donde están los no alcanzados, donde están los machiguengas, donde están los machiguengas, donde están, no sé, los chinos. Ir. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Y luego más abajo dice, enseñadores a obedecer todo lo que les he mandado. Muy bien. Entonces nos dice primero, ir y hacer, ¿qué? Disípulos. ¿Dónde? En todas las naciones. Ahora vamos a ir analizando desde, bueno, aquí no está en el griego, pero la pronunciación del griego dice, en este caso, de ir y hacer discípulos es macheteo, ¿no? Que significa convertir en alumno, eso es discípulo, ¿no? Disípular, matricular como erudito. Bendito. Ahora, dice, a todas, todas en griego es panta, no está ahí el vocabulario, está en el libro, que significa todo, cualquiera, cada uno, el todo. Y las, es en griego también, la pronunciación está, que significa el, la, los, las, los, ¿no? Y naciones, está en el griego etne, que significa gente, gentil, tribu, linaje, nación, pueblo, gentil, pagano, en otras palabras, un grupo de gente, eso es nación. Ahora vamos a ver en Perú, en Perú, ¿cuántas naciones tendremos? ¿o solo hay una nación de Perú? ¿Verdad? A ver, ¿todos hablamos el mismo idioma en Perú? ¿Cuántos idiomas hay en Perú? Ya, primero va a decir castellano, ya listo, fuera del castellano, quechua, en Perú lo que habla, Aymara, muy bien, y, muy bien, aquí tenemos un, un mapa, aquí están las lenguas, y los grupos, del país, las naciones del país, tenemos más de cuarenta y nueve, más o menos cuarenta y ocho, cuarenta y nueve grupos, étnicos, sur, en Perú, cuarenta y nueve, diferentes idiomas, cada pueblo tiene su idioma, no machigueca, es un idioma, si hay que ir con un machigueca, no se van a entender, machigueca es otro idioma, y está acá cerquita, ¿sí? Ustedes decían a cuarenta y, pastora Sherlani, ¿cuánto tiempo está el grupo más cercano, el grupo nativo? ¿cuarenta y cuántos minutos? ¿cuarenta y cinco minutos, dice usted? ¿cuántos? ¿de aquí? ¿cuántos horas no están acá? Una hora, una hora, el más cercano de acá, y ellos hablan su propia opinión, algunos hablan español, pero, tenemos que entender que nación, no es un país, ¿ya? ¿ya? ¿no escuché? No, decí algo, ¿ah, no? ¿que partieron en seis horas, en diez horas, seis horas, Seis horas, yo he estado en Kepasiato, he estado con los machiguencas, creo que es, sí, he estado con ellos, no me acuerdo, todas las palabras que me han ido enseñando, son chinitos, veñitos, parecen así a dios, pero también que están aquí, a diez minutos, en su base, en Comano y Seconano, tienen un albede, también, en el mismo, en la misma ciudad, en Quillabama, tienen su oficina, entonces, miren, ellos están aquí, hablan otro idioma, algunos hablan español, pero hablan otro idioma, tienen su cultura, tienen un mismo pasado, eso los define como una nación, nación machiguenga, nación no machiguenga, nación, no sé, tantos grupos que tenemos, los cuarenta y nueve, que comparten un mismo idioma, una misma cultura, entonces, en Perú tenemos, muchas, naciones, no solo, muchas, naciones, ¿sí? Muy bien, entonces, desde el punto de vista, evangelístico, nación se trata, de un grupo más grande, dentro del cual, el evangelio puede expandirse, a través de un movimiento, de establecimiento de iglesias, sin encontrarse, con barreras de entendimiento, o de aceptación, les voy a hacer una pregunta, para evangelizar, quechua, ¿no? ¿cuántos hablan quechua? Luna sí, Jesua sí, ¿amén? Habla, muy bien, habla, entiende, y habla, yo entiendo más de lo que hablo, puedo hacerme entender un poquito, chica chayada, muy bien, entonces, ¿quién puede evangelizar mejor a un quechua? ¿un gringo norteamericano, que apenas está aprendiendo español, o alguien, que habla quechua? Alguien que habla quechua, ¿verdad? Entonces, si yo quiero evangelizar a un quechua, ¿qué tengo que aprender? ¿quechua? No, no va a venir con inglés, no me van a entender ni jota, ¿no? Pero hermano, el inglés es el idioma del mundo, sí, pero ¿cuántos quechus hablan inglés? Quizás español, todavía es un poquito más cerca, ¿no? Pero para llegar a su corazón, ¿qué idioma necesito? ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? El idioma del corazón, igual, para llegar a un nomad siguenca, ¿qué idioma tengo que hablar? El nomad siguenca, él me va a entender, y va a confiar, y es igual, para llegar a cada pueblo, necesitamos aprender el idioma de su corazón, y qué mejor que alguien de su mismo pueblo, que puede llegar de mejor manera a ellos, pero si no hay nadie, si no hay nadie, ¿qué tengo que hacer? Aprender, porque no hay nadie, o si hubiera uno, de repente ya, te enseño todo lo que yo sé, ¿no? De repente tengo que aprender todavía, para prepararlo a ese líder, ¿no? ¿Qué es lo que han estado haciendo? ¿no? Preparar líderes y pastores, pero si no hay nadie, yo tengo que aprender su idioma, su cultura, para que ellos me puedan entender, yo no voy a ir, no, yo solamente hablo castellano, acá no, si no entiende castellano, el problema de ustedes, no, tengo que aprender, y ahí nos decía, importante, la preparación, teológica, cultural, ¿no? Misionológica, para poder llegar. Muy bien, seguimos. Entonces, ¿cuál es la definición de una nación, una etnia? Un grupo de individuos, sociológicamente hablando, significativamente grande, que se perciben a sí mismos, como teniendo una afinidad común, porque comparten el mismo idioma, religión, etnicidad, residencia, ocupación, clase social, casta, situación, etc., o una combinación de algunos de estos factores. Por ejemplo, aquí, los grupos que están alrededor de Quillabamba, la mayoría, ¿qué idioma hablan? ¿quéchos? 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 Y aunque están en la selva culturalmente, son quechos, porque piensan igual, comparten igual, y esa es la cultura, quechos. Pero si yo voy a ir a otra cultura, es otra nación, comparten lo mismo, no solamente el idioma, sino comparten la forma de vivir, la forma de hablar, la forma de pensar, todo esto los constituye como una nación. Y a eso es a lo que el Señor nos está mandando a alcanzar. ¿Hay iglesias quechuas? ¿Dónde se canta en idioma quechua? ¿Se predica en idioma quechua? Sí hay, ¿verdad? Entonces, muchos lugares quechos han sido alcanzados. ¿Pero habrá comunidades quechos que todavía no han escuchado el Evangelio? Sí, yo busco, yo sé de un grupo, ¿no? Por ejemplo, me parece que están por el, por Paubertano, por ahí hay una comunidad que se ha aislado, y tienen una misma cultura, blanquechua, pero ellos no tienen ninguna iglesia, ni tampoco han recibido el Evangelio todavía, ¿no? Me acuerdo, no, pero la comunidad quecheros, los quecheros, es una comunidad quechua, que todavía no ha recibido el Evangelio. Muy bien, vamos a ver algunas de las etnias. Tenemos en Sudamérica, ¿no? 571 etnias. ¿Cuántos países? 57, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, este es el continente africano, perdón, vamos por continentes. Sudamérica, 571 etnias. África, 57 países, y tiene 3.150 etnias. Muy bien, ¿en Sudamérica cuántos países tenemos? A ver, ahí estamos acá en Sudamérica. A ver, ¿cuántos países hay? Sudamérica. Empecemos por el norte. Colombia, ¿qué más? ¿Al costado? Venezuela. Después, creo que por ahí está Surinam, Guyana francesa, Guyana inglesa, ya tenemos 5. ¿Qué más? Más abajito de las Guyanas. Grande país de donde vienen nuestros misioneros. Brasil. Muy bien, al costado de Brasil. ¿Qué otro país? Argentina. ¿Qué más? Bolivia. Paraguay. Chile. Ya van 10. ¿Qué más? Ya hemos mencionado Venezuela. Uruguay. Uruguay, 11. 11 países, ¿no? En Sudamérica, si es que me falta uno. Perú, 12, gracias. Me sirve todos los perros. Muy bien, 12 países, Sudamérica. ¿Cuántas etnias? 571 etnias. ¿Cuántos países? 12. ¿Cuántos etnias? ¿Pero cuántas etnias? 571. O sea, cuando hablamos de naciones, no estamos hablando de países. Estamos hablando de las etnias. 571. Y de ellas, muchas de ellas, todavía no han escuchado o no han recibido el Evangelio. no han recibido nuestros ayuntos. Muy bien, pasamos. Muy bien, la tarea restante, el mundo. Tenemos 7 mil millones de personas, tenemos 24 mil etnias o naciones. 24 mil en todo el mundo. Esto es alto. Tenemos 238 países, 5 continentes y 7 mil noventa y nueve lenguas, idiomas. 7 mil noventa y nueve idiomas. Miren la tarea. ¿Cómo tenemos que empezar el trabajo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para que esas personas reciban el Evangelio? Antes siquiera de orar, comprometernos por ellos, amarnos, ¿no? La manera de alcanzarnos es orando para que el Evangelio pueda llegar a ellos. ¿Quién sabe todos los idiomas? ¿Quién creó los idiomas? ¿Quién creó Dios, ¿no? Gracias al trabajo de los hombres, ¿no? Queriendo construir la torre de Babel, no de la Torre de Babel, y ahí vinieron las lenguas, ¿no? Ahí apareció el quechua, ahí apareció el machiguenga, el machiguenga, ahí apareció el inglés, o el inglés, no creo, alemán, y otros idiomas, ¿no? Pero Dios sabe todas las lenguas y Dios conoce todos los corazones. Lo primero, la primera manera de alcanzarlos es a través de la oración. Quizás no todos vamos a poder ir a los no alcanzados, pero la manera que podemos llegar a ellos es a través de las oraciones. Quizás esté prohibido predicar el Evangelio en Irán, Irak, Pakistán, Afganistán, pero ¿cómo podemos llegar a ellos? A través de las oraciones. Y el Señor va a levantar obreros, y el Señor va a levantar recursos para que esas personas conozcan del Evangelio. Muy bien, entonces, tenemos 24.000 etnias en todo el mundo, lo que la Biblia llama naciones o lenguas o pueblos. ¿Qué más? Tenemos unas 10.000 etnias, de las 24.000, 10.000, que es casi la mitad, no tienen acceso al Evangelio, y alrededor de 2.962.000, millones de personas viven en estas etnias, las cuales la Biblia las describe como un pueblo sin ninguna esperanza y sin Dios en el mundo. 2.962.000, millones de personas. Y Perú aporta unos numeritos ahí. Y fuera de Perú hay muchos más. La tarea es grande, muy grande, y tenemos que empezar orando, ¿sí? Orando. Muy bien. ¿Cómo se adivinen estos grupos? Dentro de los musulmanes, los musulmanes son aquellos que creen en un Dios llamado Alá, no es el mismo Dios, ellos creen que es el mismo Dios, no es el mismo Dios, Alá es su Dios. ¿Sí? Tenemos 3.700 etnias o grupos etnicos, 900 millones de personas, esa es la cantidad, casi 1.000 millones de personas. Actualmente es más de 1.2 millones o billones de personas, es demasiada gente, y ellos, a ellos les está prohibido porque no puede escuchar de Jesús o de llevar a ellos, y por ellos tenemos que orar para que el Señor los toque. ¿Qué más? Tenemos las tribus que dentro de ellas tendríamos acá en Perú también, 2.000 etnias y 145 millones de personas. Miren, toda la ciudad de Cusco, toda la ciudad de Cusco, perdón, la región de Cusco, no solamente la ciudad, la región de Cusco, Cusco ciudad, todos los pueblos, un millón, un millón, un millón de millones, ciudad de Cusco, medio millón, 500 mil habitantes, aproximadamente. Imagínense este número, 145 millones de personas, es como 145 regiones de Cusco, demasiada gente. Los hindúes, 2.700 etnias, 536 millones de personas, no hay iglesias ahí, no hay, no hay, o si hay en un pueblito y el resto no hay, es demasiada gente. Los chinos, 150 etnias, 90 millones de personas que nunca han oído el Evangelio y no tienen acceso al Evangelio. ¿Qué más? Budistas, mil etnias, 225 millones de personas y otros tenemos 450 etnias y 104 millones de personas. La necesidad es grande. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Mateo 28 19? Por tanto, esperar que ellos vengan a ustedes para oír el Evangelio. ¿Así dice? ¿Qué dice? Por tanto, ir. Y ese es el llamado que tenemos como iglesia. Tenemos que ir. ¿Y vamos a ir así nomás? Tenemos que prepararnos. ¿No? El Señor Juan Carlos nos ha dado la importancia de la preparación, la preparación teológica, la preparación misenológica, la preparación intercultural, ¿no? Antropológica para poder llegar a ellos. ¿No? No vamos a ir a un quechua hablando inglés, ¿verdad? ¿Nos va a entender? Tampoco a un hindú. Para que vayas al hindú tienes que aprender hindi o urdo también, ¿no? Que está acostadito ahí. Ese es su idioma de su corazón y tenemos que prepararnos para que Dios te salve en su idioma. Amén. Muy bien, siguientes. Muy bien, estos, estos son los donde ven ustedes rojo, ustedes ven rojo en el mapa, ¿verdad? Son los lugares donde el Evangelio no ha llegado por muchas razones y vamos a ver al final cuáles son esas razones, pero básicamente donde está en rojo la gente no ha escuchado del Evangelio, nunca ha escuchado siquiera de Jesús, nunca ha escuchado de las buenas noticias. Acá vemos con amarillo, ¿verdad? Muy bien, hay algún progreso. Y miren en Perú ¿en qué parte está el amarillo? ¿en qué parte hay más amarillo? En Sudamérica en la selva ¿no? Y parte de la sierra en esos lugares todavía no ha no ha llegado completamente el evento está en proceso aún falta trabajar en Perú aún falta trabajar en parte y no solo en Perú en Sudamérica ¿y dónde hay más amarillo? Ya este lado está Europa más este lado está Asia este lado de acá abajo es África ¿no? Y acá bajito es Oceanía esto de acá es Asia esto de acá es Europa esto de acá es África Sudamérica Norteamérica miren miren ¿dónde hay más amarillo? acá acá todo esto es Rusia en Rusia necesitan el Evangelio ¿no? y el rojo más todavía acá está India China ¿no? Rusia parte de Rusia Uzbekistán Pakistán aquí están los Emiratos Árabes ¿no? aquí está por aquí está Egipto todos los países árabes están por acá amarillo y rojo necesitan del Evangelio rojo está prohibido nada del Evangelio amarillo algo han escuchado pero falta estos son los grupos que necesitan nuestras oraciones como hijos de Dios es nuestra responsabilidad ir primero a través de la oración y luego nosotros mismos lo verde son los alcanzados y el blanco son datos no disponibles no hay información si es que hay o no hay muy bien siguiente la ventana 1040 muy bien esto es un pequeño una pequeña clase de geografía en el globo terráqueo ustedes han visto hay cuadraditos ¿no es cierto? ¿no han visto en los mapas hay cuadraditos? acá atrás por favor miren hacia atrás para no romperme la cabeza he tratado de explicar ven acá un mapa mundi ¿verdad? hay cuadraditos y hay rayas que vienen de arriba hacia abajo ¿verdad? muy bien esas rayas de arriba hacia abajo del norte a sur se llaman paralelos y hay unas rayas que van de manera horizontal ¿verdad? ya eso se llaman meridianos y de lo que estamos viendo acá son meridianos las líneas horizontales del meridiano 40 que está hacia el norte más o menos y al meridiano 10 que está hacia el sur están un grupo de países donde no han oído del evangelio la mayoría la mayoría de estos grupos no han oído del evangelio y se conoce como la ventana 10 40 ¿por qué 10 40? empieza en el meridiano 10 y termina en el meridiano 40 son países son gente que vive en este área que no han oído del evangelio entonces hay muchos países que están ahí ahí están los países árabes están los países de India por ejemplo ¿me pueden poner el video? gracias tenemos aquí por ejemplo India India está acá que parece un pollo esa es India China tenemos aquí por ejemplo Uzbekistán ¿no? aquí está Pakistán aquí está me parece Irán Afganistán debe estar por acá aquí están los Emiratos Árabes ¿no? Egipto África todo el norte de África los países africanos todas estas zonas o somos urbanes budistas ¿no? así acá también estamos budistas toda esta región creen en cualquier cosa menos en el Señor Jesucristo y son demasiada gente demasiada gente entonces este es la ventana 1040 y la ventana 1070 es muy parecido hasta el Meridiano 40 es el norte era verdad ahora la ventana 1070 actualmente ha incluido Europa parte de Europa pero hermanos si de Europa venían los misioneros ¿cómo me vas a decir que ahí todavía tenemos que también ir a evangelizar Europa también? es verdad porque si bien es cierto antes eran países que enviaban misioneros el evangelio el evangelio ha decrecido y ahora ellos están en necesidad de misiones o sea están en necesidad de oír el evangelio y de entregar sus vidas al Señor Jesús la ventana 1070 es donde se ha influido a países que están ya casi dentro de Europa casi el sur de Europa el meridiano 70 son países que necesitan también oír el evangelio entonces la tarea que tenemos es bastante grande ¿cuál es nuestra primera tarea? orar interceder para que ellos puedan oír el evangelio y el Señor pueda salvar vidas muy bien seguimos entonces los grandes grupos que no han oído el evangelio los musulmanes ellos creen en Allah los hindúes ellos tienen toda la cosmovisión de cómo alcanzar la felicidad y son 5.64 misioneros extranjeros trabajando por cada millón 5.6 misioneros trabajando por cada millón imagínate que Cusco tiene un millón toda la región no solo la ciudad imagínate que solo estuvieran trabajando 5 misioneros esa es la necesidad con los hindúes con los musulmanes ¿cuántos? 2.70 digamos 3 3 misioneros trabajando por cada millón de habitantes esa es la cantidad de misioneros que tenemos allí ¿qué más? con los budistas igual 5.29 misioneros trabajando por cada millón ¿qué más? los tribales un poquito más 50.91 misioneros trabajando por cada millón con los chinos casi 5.88 casi 6 misioneros trabajando por cada millón con los judíos bueno acá hay un poquito más 58.82 misioneros extranjeros trabajando por cada millón con los cristianos perdón con los no religiosos 10.51 misioneros extranjeros trabajando entre cada millón y con los cristianos países como nosotros ¿todos son cristianos? no ¿verdad? muchos no binarios gracias ya vamos a cabo muy bien perdón atrás antes de pasar esto 185.6 misioneros en países cristianos harto ¿no? por cada millón es bastante entonces donde hay más necesidad hay menos gente y donde todavía pueden escuchar el evangelio hay más gente trabajando opuesto ¿no? entonces tenemos que orar más por estos lugares le necesitan ahora muy bien entonces ¿cómo es esto de los no alcanzados y los alcanzados? hay siete etapas siete etapas que un autor llamado Morelli lo ha planteado y nos dice lo siguiente etapa 1 la reportada ¿qué quiere decir reportada? que han ido han visto que hay un pueblo que se llama no sé puros ya los puros existe ese pueblo muy bien eso es reportado sin conocimiento del evangelio no existe ninguna persona que haya escuchado el evangelio ¿por qué? porque recién han descubierto que existe ese pueblo no hay nada del evangelio nunca ha llegado el evangelio quizás etapa 2 verificada conocimiento esporádico ha habido testimonio cristiano pero no ha sido perfecto una vez hace 30 años llegó un misionero estuvo 5 meses y luego se volvió no hay más nadie más ha creído el pueblo no cree en el Señor eso es la etapa 2 verificada la etapa 3 evaluada algunos convertidos que le han entregado su vida al Señor existen en el grupo algunos creyentes que no se congregan regularmente porque solo hay de repente 3 o 1 familia 2 familias que quizás han entregado y no tienen iglesia y no se reúnen esto está en la etapa 3 evaluado etapa 4 iglesia en nacimiento existe un pequeño grupo de creyentes que se reúnen semanalmente son 5 familias pero fielmente se reúnen cada semana esa está dentro de la etapa 4 seleccionada hay una iglesia que está naciendo está creciendo ¿si? etapa 5 adoptada iglesia en crecimiento la iglesia ha aumentado en número en el último año el año pasado eran 5 familias ahora están 8 están creciendo esa iglesia ¿si? eso está en la etapa 5 adoptada etapa 6 comprometida la iglesia en desarrollo espiritual los miembros están avanzando en su vida espiritual están saliendo a evangelizar ya no solo están en su local sino están yendo a otros sitios es una iglesia comprometida están avanzando y etapa 7 alcanzada una iglesia madura de autorreproducción la iglesia cumple todo lo anterior se gobierna a sí misma se sostiene a sí misma y se reproduce ya no necesitan que un misionero esté viniendo ellos mismos sostienen a sus obreros y están enviando obreros esa es una iglesia alcanzada los no alcanzados están desde el 1 hasta el 4 del 5 al 7 ya están en proceso muy bien seguimos muy bien entonces ¿cómo tenemos que alcanzar una etnia? primero oración lo primero no necesitas visa no necesitas pasaporte no necesitas avión nada orando por los chinos puedes alcanzar a los chinos orando por los hindúes orando por los musulmanes orando por los no alcanzados de Perú podemos hacer mucho ¿qué más? reclutamiento levantar obreros movilización alentar a otros a levantar la visión misionera cuando nosotros sembramos la visión misionera la iglesia crece la iglesia local crece se extiende no solamente en su área sino también alcanza a otros lugares cuando no hay visión misionera la iglesia decrece ¿amén? muy bien entrenamiento tenemos que capacitar a la gente para que se envíe y también a la iglesia tenemos que capacitar a la iglesia para que sostenga y tenemos que capacitar al misionero para que vaya práctica realizar misiones en campo tenemos que salir a hacer prácticas finanzas tenemos que sostener a los misioneros traducción y esta es parte del entrenamiento también tenemos que traducir la palabra del señor al idioma que esa gente habla ¿sí? muy bien contextualización ahí hablamos de cultura ¿no? adecuar las estrategias de enseñanza de las escrituras para facilitar el entendimiento en esa cultura ¿sí? de corto plazo ¿no? no solamente tener metas a corto sino también a largo plazo tienen que ser los dos a corto y a largo plazo muy bien y el cuidado integral no solamente se limita al envío de la ofrenda sino que también hay que pastorear las necesidades espirituales de sus enviados ¿quiénes son los enviados? los misioneros porque no solamente van a ir a dar sino que también ellos tienen que recibir muy bien siguiente ¿por qué hay etnias no alcanzadas? y hay varias razones resistentes al evangelio los líderes han creado leyes para que no entre el evangelio ¿no? el pastor el misionero Juan Carlos nos decía que el gobierno de Perú prohíbe a los misioneros entrar a esas comunidades no contactadas ¿por qué? quieren preservar su cultura pero le están negando el acceso al evangelio ¿qué más? no ha habido alguien que vaya no haya oído alguien que ha estado orando por ellos ¿no? no ha habido oración por eso que ese grupo todavía no ha cansado entonces ¿por qué todavía hay tantos musulmanes? quizás no estamos orando por los musulmanes ¿no? y tenemos que empezar a orar por los musulmanes para que ellos se conviertan ¿qué más? no ha habido personas que llevaron el evangelio por falta de cuidado fidelidad perseverancia dedicación otras cosas no ha habido gente que ha dicho señor heme aquí envíame a mí y el señor nos llama y nos dice ¿a quién enviaré? ¿quién irá por nosotros? y si ahí es que dijo heme aquí envíame ¿no? y nosotros también tenemos que estar dispuestos sea que el señor nos llame es decir heme aquí envíame a mí y no solamente vamos presencialmente podemos ir con nuestras oraciones podemos ir con nuestro apoyo ¿no? físico o si el señor te llama tú mismo y amén cuando decimos esto de heme aquí envíame hablamos de yo hablamos de iglesia ¿no? y de toda la iglesia enviamos a ¿no? en el libro de los hechos dice ¿no? estaban ayunando y orando y el Espíritu Santo habló dijo ¿y de qué dijo? apartarme a Bernabé y a Saúl para la tarea que les he encomendado y eso es lo que tenemos que hacer orar perceder si es posible ayunar por toda esa gente que no ha oído el evangelio ¿amén? amén muy bien voy a acabar acá porque ya eso es lo último entonces conclusión dice aun cuando Cristo ha hecho su sacrificio hay muchas naciones que no han oído del evangelio que no están alcanzadas las buenas noticias no han llegado a ellos las naciones no alcanzadas se encuentran dispersas en toda la tierra no para el león 1070 1040 los meridianos 1040 1070 no alcanzados en Perú también comunidades amazónicas comunidades andinas no alcanzadas conocer la profunda necesidad de las naciones deben mover el corazón del pueblo de Dios y fructificar sus acciones que reducen la salvación de los que pertenecen y a la gente que está sin esperanza tenemos el señor tiene que tocar nuestro corazón hermanos si tú vuelves a tu iglesia después de este curso y no haces nada es porque el señor no ha tocado el corazón porque es demasiada necesidad si al menos no te pones a orar por todos estos pueblos algo está pasando algo malo porque tenemos que empezar siquiera a orar por todas esas personas amén amén muy bien voy a acabar ahí y vamos a orar con Dios